¡Little Baby Bump! En el baño tuturuturú, en el baño tuturuturú Muchas risas tuturuturú, en el baño Salpicamos tuturuturú, salpicamos tuturuturú ¡Qué divertido tuturuturú, que es el baño! Max, lavemos tus piedecitos Lavemos, lavemos tus deditos Navega, navega tu barquito ¡Cuidado, cuidado que allá va! En el baño tuturuturú, en el baño tuturuturú Muchas risas tuturuturú, en el baño Salpicamos tuturuturú, salpicamos tuturuturú ¡Qué divertido tuturuturú, que es el baño! Max, frotemos con la esponja Dos salpiques, ¡ay, ya me he mojado! Pez seco, con la toallita Menudo desastre se ha quedado No me des a mí, y yo no te veo a ti ¡Cucú! Un, dos, tres ¡Cucú! Cucú, cucú, un, dos, tres Yo te veo a ti, y tú a mí también Cu, 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 cu No me ves a mí y yo no te veo a ti Cu, cu No me ves a mí y yo no te veo a ti Un, dos, tres Cu, cu Cu, 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 cu Un, dos, tres Yo te veo a ti y tú a mí también Cu, 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 cu No me ves a mí y yo no te veo a ti Cu, cu Así es como se lavan los dientes Lavan los dientes Lavan los dientes Así es como se lavan los dientes Listos para dormir ¡No! Así es como se lava la cara Lava la cara Lava la cara Así es como se lava la cara Listos para dormir ¡No! ¡No! Nos preparamos para ir a dormir Ir a dormir Ir a dormir Nos preparamos para ir a dormir Listos para dormir ¡No! Así leemos nuestros cuentos Nuestros cuentos Nuestros cuentos Así leemos nuestros cuentos Listos para dormir ¡No! Y ahora nos acurrucamos Acurrucamos, acurrucamos Ahora nos acurrucamos Listos para dormir ¡No! Luego un besito y a dormir A dormir, a dormir Luego un besito y a dormir Ya podemos dormir ¡Sí! ¡Buenas noches! Cuenta conmigo Ven y cuenta Todas las cosas Heladas que veas Cinco copos En la lengua Uno por uno ¿Cómo llegan? Cinco copos Cuenta conmigo Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cuatro bolas de nieve Volando van Las lanzan los niños Sin parar Cuatro bolas Ten cuidado Un, dos, tres, cuatro Cuenta conmigo Ven y cuenta Todas las cosas Heladas que veas Tres helados veo aquí Tres que son todos para mí Tres helados saben muy bien Uno, dos y tres Dos patines hay aquí Dos para mí y dos para ti Dos patines ¡Qué diversión! Uno, dos Cuenta conmigo Cuenta conmigo Ven y cuenta Todas las cosas Heladas que veas Un muñeco de nieve Que alto está Nunca se derretirá Un muñeco de nieve Derribaré Un muñeco de nieve Cantamos con la conductora 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 Cantamos con la conductora Vamos a la escuela Canta canciones Es muy divertida Cantamos con la conductora Vamos a la escuela Aprendemos con el profe El profe El profe Aprendemos con el profe Está genial Leemos y escribimos También nos divertimos Aprendemos con el profe Está genial Todos juntos a jugar A jugar A jugar Todos juntos a jugar En el recreo Reímos, corremos Jugamos a juegos Todos juntos a jugar En el recreo Cantamos con la conductora 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 Cantamos con la conductora Vamos a casa Qué día tan bueno Aprendiendo y jugando Cantamos con la conductora A casa ya Rojo, naranja, amarillo Verde, azul, morado y rosa forman el arco iris Los colores del arco iris los sabes nombrar Los colores del arco iris cantemos una vez más Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado y rosa forman el arco iris Los colores del arco iris no me pueden gustar más Los colores del arco iris los conozco todos ya Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, morado y rosa forman el arco iris El arco iris Hampti, dampti al muro trepó Hampti, dampti al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Hampti recomponer Hampti, Hampti, Hampti Torpe Hampti, dampti Pum, 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 todos a rodar Hampti, dampti al muro trepó Hampti, dampti al suelo cayó Ni los caballos ni hombres del rey pudieron a Hampti recomponer Hampti, Hampti, Hampti Torpe Hampti, dampti Pum, 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 todos a rodar ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Hola! ¡Tú! ¡Va todo bien! Tiene una pupa, mi bebé Deja que te limpie las lagrimitas Y ya no me llores más Solo has ido a un arañazo Ahora puedes volver a jugar ¡Hola! ¡Tú! Va todo bien Tiene una pupa, mi bebé Te has hecho daño en la rodilla Te ha salido una heridita Pronto se curará Ahora puedes volver a jugar ¡Hola! ¡Tú! Va todo bien Tiene una pupa, mi bebé Te has dado un golpe en la cabeza Con un abracito de mamá Pronto sonreirás Ahora puedes volver a jugar ¡Hola! ¡Tú! ¡Hola! ¡Tú! El viejo McDonald tiene una granja ¡Ia, ia, ia, o! Y en esa granja tiene un cerdito ¡Ia, ia, o! Con su oinka aquí, su oinka allá Oinka aquí, oinka allá Siempre con su oinka aquí, oinka allá Siempre con su oinka aquí, oinka allá Siempre con su oinka allá Siempre con su oinka allá Siempre con su oinka y el viejo McDonald Tiene una granja ¡Ia, ia, o! El viejo McDonald tiene una granja ¡Ia, ia, o! Y en esa granja tiene una oveja ¡Ia, ia, o! Con su oinka aquí, su oinka allá Un arroz aquí, oinka aquí, oinka allá Un arroz aquí, oinka allá Siempre con su oinka allá ¡Iá, ia, o! El viejo McDonald tiene una granja ¡Ia, ia, o! ¡Ahora, vámonos! Vamos a la playa, vamos a la playa Cava, cava, salpica, salpica Todos juntos ya, todos juntos ya Cava, cava, salpica, salpica No hay nada que temer, es tan divertido Jugar en la playa con tus amigos Preparados, listos, allá van Juguemos juntos en el mar Vamos a la playa, vamos a la playa Cava, cava, salpica, salpica Todos juntos ya, todos juntos ya Cava, cava, salpica, salpica Con el cubo y la pala ahora vas a ver Castillos de arena podemos hacer Cuéntalas con chitas, un, dos, tres En la playa lo pasamos muy, muy bien Vamos a la playa, vamos a la playa Cava, cava, salpica, salpica Todos juntos ya, todos juntos ya Cava, cava, salpica, salpica Podemos hacer picnic en la arena sentados Y refrescarnos con ricos helados Cuenta pececitos, un, dos, tres En la playa lo pasamos muy, muy bien Buenas noches mi amor Las estrellas brillan ya Duérmete mi corazón Y empieza a soñar Mira las ovejitas Cuántas puedes contar Una y dos, tres y cuatro Nunca dejan de saltar Mira esos patitos Cuántos puedes contar Uno y dos, tres y cuatro Nunca dejan de aletear Buenas noches mi amor Twinkle brilla ya Los ojitos cierra ya Tienes que descansar La suerte La suerte Las ruedas del tren Girando van Girando van Girando van Sin parar Sin parar El motor del tren suena Chucuchú 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 El motor del tren suena Chucuchú 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 El motor del tren suena Chucuchú Chucuchú Está durmiendo Está durmiendo Está durmiendo Está durmiendo El pájaro en el árbol Ya está durmiendo Sin parar Las estrellas en el cielo Brillan y brillan Brillan y brillan Brillan y brillan El conductor ya se despide Es hora de dormir Cinco patitos yo me encontré Grandes, pequeños y lindos también Pero el patito con la pluma detrás Vio a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuac, cuac, cuac Vio a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac Hacia el río fueron a nadar Con su contoneo de aquí para allá Pero el patito con la pluma detrás Vio a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac Vio a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac Desde el río quisieron regresar Con su contoneo y con su la, 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 la Pero el patito con la pluma detrás Vio a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac Vio a los otros con un cuac, cuac, cuac Vio a los otros con un cuac Vio a los otros con un cuac Ya viaja el tren Va por la vía Ya viaja el tren De noche y de día Echa el carbón Míralo arder Ha subido el motor Chucu, chuchu Vamos en tren Ya viaja el tren Va por la vía Ya viaja el tren De noche y de día De noche y de día Por la ventana Hay que mirar Has oído el silbido Chucu, chucu Vamos en tren Ya viaja el tren Va por la vía Ya viaja el tren De noche y de día En su interior Podemos bailar Con su chucu, chuchu Chucu, chuchu Vamos en tren Ya viaja el tren Para el motor Ya frena el tren En la estación Con el pistón Engancha el vagón Has oído el conductor Todos a bordo Todos a bordo Todos al tren Ya viaja el tren No tiene fin Ya viaja el tren Todos a reír Qué divertido Es viajar en tren Los viajeros gritan Hip, hip, hurra Nos encanta el tren Y los niños preguntan ¿Cuándo volveremos A montar el tren? ¿Qué es el tren? ¡Chucu, chuchu, chuchu! ¡Chucu, chuchu, chuchu! ¡Chucu, chuchu, chuchu! ¡Chucu, chuchu! antes de dormir, hombre de jengibre, hombre de jengibre, ven a jugar, ven a jugar, en medio del bosque, en medio del bosque, escóndete, gato con botas, gato con botas, ¿dónde estás? ¿dónde estás? En busca de aventuras, en busca de aventuras, vamos allá. Érase una vez un cuento, historias mágicas contaremos, exploremos esta tierra feliz, todos juntos antes de dormir. Patito feo, patito feo, quieres jugar, quieres jugar, ya no estarás triste, ya no estarás triste, te divertirás. Judía mágica, judía mágica, ¿cómo creces? ¿cómo creces? Sube hasta el cielo, sube hasta el cielo, a casa llévame. Érase una vez un cuento, historias mágicas contaremos, haremos mi adiós a nuestros amigos, pronto volverán contigo.